No puedo olvidarte, de mi mente sacarte Baby donde estas, que quiero llamarte Dame una señal y yo paso a buscarte Dime donde llego voy a devorarte Como en la primera cita voy a desnudarte Tengo un recuerdo de la primera cita Tu tan bonita, quien iba a imaginar que me deje llevar Tengo un recuerdo de la primera cita Tu tan bonita, quien iba a imaginar que me deje llevar Me voy a llevar Yo quiero volver a verte Y cerca tenerte Quiero repetir lo que pasó esa noche entre los dos Yo quiero volver a verte Y cerca tenerte Quiero repetir lo que pasó esa noche entre los dos En mi habitación Solo tú y yo Baby no lo niegues Tú y yo parecemos fugitivos Y vos atrayendo lo prohibido Y yo, deja que me acerque de nuevo a ti Nada a mí me impide que te coma Lo nuestro no ha pasado de moda Quiero decirte que eres como mi droga Y por eso Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo de la primera cita Tu tan mamacita, quien iba a imaginar que me va a enamorar Tengo un recuerdo de la primera cita Tu tan mamacita, quien iba a imaginar que me va a enamorar Yo me dejo llevar Me voy a enamorar Ya Desde la casa Gallego Peles Producciones Sogi El Gallego Yo me voy a enamorar Yeah